Cristo vivo sirvo y en Él el mundo está Y aunque otros lo negaré, yo sé que Él vive ya Su mano tierna veo, su voz con suelo da Y cuando lloro, llamo, muy cerca está Él vive, Él vive, hoy vive el Salvador Conmigo está que guardarán mi amarte del entor Él vive, Él vive, me imparte salvación Sé que Él viviendo está por ti Él vive en mi corazón En todo el mundo entero contemplo yo su amor Y al sentirme triste, consuélame el Señor Seguro estoy en Cristo, mi vida que ando está Y que otra vez al mundo regresarán Él vive, Él vive, hoy vive el Salvador Conmigo está y me guardará mi amarte del entor Él vive, Él vive, me imparte salvación Sé que Él viviendo está por ti Él vive, Él vive, Él vive, mi corazón Negocija cristiano, por fin nos entornar Eterna, aleluya, al Cristo el Rey cantar Ayuda y esperanza del mundo pecador No hay otro gran amarte del entor Él vive, Él vive, Él vive, hoy vive el Salvador Conmigo está y me guardará mi amarte del entor Él vive, Él vive, me imparte salvación Sé que Él viviendo está por ti Sé que Él viviendo está por ti Vive en mi corazón Él vive, Él vive, hoy vive el Salvador Conmigo está y me guardará mi amarte del entor Él vive, Él vive, me imparte salvación Sé que Él viviendo está por ti Sé que Él viviendo está por ti Y de mi corazón Él vive, Él vive, hoy vive el Salvador Dilo Conmigo está y me guardará mi amarte del entor Él vive, Él vive, Él vive, me imparte salvación Sé que Él viviendo está por ti Sé que Él viviendo está por ti Él vive, Él vive, mi corazón Aleluya